¡Hey! ¿Qué pasa Game Maniacos? Mi nombre es MAPE y estáis viendo Abrelo Game. Bueno, ¿cómo está a punto de salir la última película de los Avengers? Hoy vamos a jugar un juego que nunca habíamos jugado y es el juego de Lego Vengadores de Marvel, ¿vale? Y nada, pues vamos allá. Bueno, pues por aquí ya podemos ver un poquito del juego. Vemos a Thor. Ahí está Capi. Hulk. Yeah. No veas, chaval. Está Hulk repartiendo leña. Vengadores aquí, María Gil. Dirigíos a la fortaleza. Strucker está dentro. Detened a los Vengadores. Bueno, pues ya estamos por aquí. ¡Va por ello! Repartiendo leña, chaval. ¡Uh! Con mi arquito. Toma, chaval. Unas flechitas nunca vienen mal. Si tú también quieres más, pues toma flechita. Vale, vamos a coger los corazones. Que un poquito nos ha honda para el pelo. Vale, me acuerdo de cómo se hacía. Pan comido. Vale, aquí están los objetivos. Bien, repartiendo leña. Otra vez por aquí, a ver. Vamos. Vamos. Vale. Vamos construyendo. Listo. 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 Y ya lo tenemos. Ya, fritos. Pajaritos. Derribamos la torre. Y a ver si ahora esto se cae y podemos pasar. Como un puente o algo, ¿no? ¿O qué? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Vale. Bien. Vale. Y listo Vale Muy bien Vámonos Oh no Ahí me mate Lo había conseguido Tío, lo había conseguido Bien Vámonos Uh, mucha gente veo yo ahí Vais a ver ahora Colegues ¿Qué pasa? 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 Mi compi Me va a dar caña ahí Ah, vale, 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 vale Tomado un poquito, chicos Dale caña ahí Pa' ti también, chaval ¿Quién quiere más? Reparto láser Eh, hay que ir más Eh, chaval Creo que nos hemos quedado solos ya Bimba Adiós camión Goodbye Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, aquí tenemos ya casita A ver qué tenemos que hacer por aquí Vale Montamos aquí nuestro tenderete Vale Y ahora aquí ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Vale Vale Yipa Wow Cañonazo Ey, Hulk ¿Estás aquí, colegui? Pues claro que estoy aquí Soy Hulk Ahora soy Hulk, tío Este es uno de mis personajes favoritos Los Hulk, tío Uy Ostras Revienta todo Yeeh Vale Y un abrazo bueno Vale Necesitamos aquí A nuestros colegui Pero nuestros colegui no están Este no tiene cuerda Este no puede ¿Qué te parece? Tomás, chavales Yo creo que vamos a hablar mañana Por la mañana Mañana por la mañana Vale Vale A ver, Hulk Haz tu trabajo, tío Vámonos Vámonos Dar un abracito bueno Ahí Vale Oh Esto lo mata, tío Esto me mata No, no, no No te quedas por ahí Hulk No, Hulk Dame todas las Fichas Por aquí Troncasos Son troncos Bien Por ahí podemos pasar Vámonos Ostras Que puedo volar, tío Que flipe Y cuando quiero bajar, ¿qué? Ah, vale, amigo Vale Venid para acá con papi Os voy a dar un abrazo Ey, venid para acá conmigo Venid para acá con papi Hulk Buah Buah, chaval Flipalo Flipalo, colega Yee Venga, que te voy a dar Un poquito de movida Venga a jugar con Con Hulk Venga a jugar con Hulk Y Otro bracito ahí Yee Vale, y aquí hay que averiguar Qué se hace, ¿no? Vale Vale Vale, pues a ver Si Por aquí Está el tema Por aquí está el tema Creo que por aquí Tenemos que hacer algo Si queréis que sigamos jugando Este juego O queréis que lo juegue Con Manuel O con Carla Ponedmelo en los comentarios Y lo seguiremos jugando Como una serie Vale Pero todo depende Del apoyo que le deis Ahora vamos a ver Vale Dale caña Dale caña Esto yo Lo rompo yo aquí ya El tema Tío ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con este coche? Dale caña al coche Dale caña al coche Yo creo que nada Ni siquiera Ni siquiera Hull, tío Ni Hull, tío Ni Hull Bueno, vamos a ver Lo que pasa aquí A lo mejor aquí Ah, vale, vale, vale El tema está aquí Dale caña ahí Hull Dale, dale, dale Vale Reventado Y ahora es tu turno Chaval ¿Por aquí hay tema o qué? Tiene que estar por aquí ¿No? Vale He hecho ahí un apañito Vale ¿Por aquí también? No Vale Listo Yeah Oh Yeah ¿Dónde estás, Hull? Ayúdame, ¿no? Venga, hermanos Esto lo quito yo de aquí Ya Esto lo quito yo de aquí Ya Ahí está Capi Yo Me ha reventado la moto Bien, ahora somos Capitor Con su super mazo Toma, chaval Toma, chaval Luego preferí a Hull, ¿eh? No había el Capitán América Como que no Se puede lanzar el escudo, tío Un corazón Vamos Vamos, vamos Vamos Chaval Toma Y ese que está ahí arriba ¿Ves? Oh, me mató Ator, no lo mata nadie, chaval Uh, a ver A este como lo matamos Toma Un mazazo, chaval Bien Vale Parece que vamos a tener que trepar por ahí Ah Pero ¿Qué es esto, chaval? No Espérate Pues voy con Thor Pues voy con Thor, chaval Vale Vale aquí no hay nada más y esto parece importante y aquí hay algo bien, desbloqueado y por aquí vale, hay que abrir esta con puerta la trinchera la trinchera, chaval ahora ya no se puede oh ufu, ufu, ufu vale 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 reconstruimos un poquito y aquí creo que necesitamos al Capitán América que todavía está por aquí vale vamos vale vale apagado está apagado bien apagado chaval oh como construye este Capi Capi construye podemos hacerlo vaya excavadora que se ha pillado el colega y explota y explota chaval venga que tú puedes apagadito vámonos vámonos y aquí tenemos el problema ya resuelto listo 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 oh oh encima que abrimos ahí oh me han matado a Thor toma por matarme uff uff yo no me deje ahí no me deje no me deje no me deje no me deje vale vale, 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 vale vale, vale, vale vale, vale, vale vale, vale, vale ¡Bimba! Vale, 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 vale. Uno menos. Y a ver cómo solucionamos esto. La legión de hierro. Este cuadrante no es seguro. Por favor, atrás. Estamos para ayudar. Por favor, atrás. Estamos para ayudar. ¿Quién ha dado la orden de atacar? Señor, son los negadores. Seguro que vienen por el cetro. ¡No cederemos! Los americanos han mandado a sus monos de feria para ponernos a prueba. Se los devolveremos en bolsas. ¡No hay rendición! ¡No hay rendición! Ahora voy a rendirme. Si entregamos las armas a los vengadores, no investigarán lo que hemos estado haciendo. ¿Los gemelos? ¿No están listos para luchar? No, quiero... Decir... Los gemelos. Oh, yeah. ¿No lo has visto venir? Jeje. Jeje. Es solo un burrón. Olaz. Yo puedo llevar a Barton al jet. Cuanto antes acercamos mejor. Tú y estar con seguido el cetro. Recibido. Estoy acercando. El puente elevadizo está bajado. Listo. ¿Me recibes? Detectamos muchas amenazas de helia sobre la fortaleza. Habrá que anularlas para que el Capitán Rogers pueda entrar. Vale. Pues seguimos por aquí. Tenemos que recuperar el cetro. Con Iron Man y el Capitán América. Lo vamos a dejar por aquí. Ya sabéis. Si os gusta y queréis que sigamos jugando a los Vengadores o Avengers. Dadle muchos likes y nos vemos en el próximo vídeo. Me mataron. Hasta otra. Adiós. 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 Adiós.